Bueno pues hoy vamos a explorar este nuevo sitio, este arroyo, como veis tiene un sendero que va por aquí, por aquí, por aquí y vamos a ver dónde nos lleva. Para eso como mis perrillas ya se portan muy bien, yo confío en mi rumba y confío en mi conga. Ahora voy a soltar que olisqueen tranquilamente mientras que yo grabo. Rubia, rubia, es que es que le tira, la cabra tira para el monte, que vamos a hacer. Es que rumba tiene que hacer cosas de campo. Aunque nos mudemos, rumba no cambia. Venga vente para arriba. Rumba venga porfa, vente para arriba. Me voy a mosquear. Rumba. Ven aquí te he dicho. Sube ahora mismo. Cabrita. ¿Cuándo se calmará mi perro? ¿Con cuántos años se calmará mi podenco? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre ese tema porque es un tema que se sigue repitiendo con mucha frecuencia. Así que si te interesa el tema, quédate. Muy buenas, muy buenas, muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chucho Selecto. La situación siempre es la misma o muy parecida. Tengo un podenco con cuatro meses, cinco meses, seis meses, un año. Vengo de estar dos horas con él haciendo una ruta para cansarlo. He llegado a casa y el perro sigue teniendo energía, sigue queriendo jugar. Jolín, ¿esto dónde se desactiva? ¿Dónde apago este perro? Y se han manchado las instrucciones, solo se leen en francés. ¿Qué cuernos es eso? Es entonces cuando nos hacemos la pregunta de ¿Durante cuánto tiempo este perro va a estar así? ¿Cuándo se calmará? Es entonces cuando acudimos a Google y tecleamos ¿Con cuántos años se calma un cachorro? Intro. Hay quienes dicen que se calman los cachorros en general a partir de los dos años, dos años y medio, pero lo cierto es que no podemos predecir cuándo se va a calmar concretamente un podenco. No existe una estimación de edad para que un perro, para que un podenco se calme. Esa edad de dos años, dos años y medio, es orientativo con respecto a otras razas de perros o a otros tipos de perros, pero con el podenco esto no funciona. Tu podenco no se va a calmar radicalmente a partir de los dos años. No, 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 no. Además es una creencia popular que se suele dar entre dueños de perros. Ah, es que es muy jovencito. Bueno, cuando llegan los dos años, por ahí, se calmará un poquito. Bueno, cuando los tirilices, se calmará un poquito. Sí es cierto que cuando alcanzan ciertas edades, empiezan a desarrollar un pensamiento más adulto y dejan de hacer cosas de cachorro. Pero para que os hagáis una idea, en el caso de Rumba ha estado dando guerra, mucha guerra, hasta los nueve años de edad. Así que en este vídeo os voy a hablar de dos cosas. Mire, ya tengo la moca. Os juro que me suelo duchar con frecuencia, pero no sé por qué, pero siempre me acompaño una mosca. Siempre. Y a mierda no huelo. Como decía, os voy a hablar de dos cosas. Más adelante hablaré sobre las cosas que haría y sobre las cosas que no haría. Y también hablaremos sobre cómo adoptar. Los podencos son perros muy entusiastas. Están siempre disponibles para hacer cualquier cosa. Están en casa siempre alerta, a cualquier estímulo. Si tienes la suerte de que no tiene muchos traumas por su vida pasada, son perros muy simpáticos, muy sociables. Y esto hace que en casa no paren. Estén casi siempre con la oreja en punta, pendiente de cualquier ruido que haga un vecino. Cualquier persona o perro que pase por la calle o disponible para jugar contigo a cualquier hora del día. Si da mucho rodeo yendo al grano, una ruta de dos horas para un podenco joven es una tapa. Aún no ha ni calentado. Tened en cuenta que el podenco está hecho para soportar largas jornadas de caza en el campo. Y no andando por caminos, sino andando por malezas, zarzales, barrancos, cañaverales. Esto quiere decir que el podenco es prácticamente incansable. ¿Quieres decir que vas a tener que estar todo el día con el podenco en el campo para cansarlo? No. Todo es cuestión de equilibrio mental, rutina, educación y mucha, mucha, mucha paciencia. Los podencos son extremadamente inteligentes. Cuando capten de qué va la película, cuál es su día a día, lo aceptarán e irá cambiando su comportamiento en casa. Entenderán que cuando llegas de una ruta de dos horas, ahora toca descansar, porque así se lo ha enseñado tú. Y que va a tener que esperar al paseo de la tarde para terminar de fogar esa energía que lleva dentro. Entonces, lo aconsejable es que lleve su rutina, que le marque las horas de paseo, que le marque las horas de juego. Yo aseguro que lo entenderán, aunque al principio cueste, porque un podenco joven es una auténtica bomba. ¿Significa que todos los podencos son iguales? No. Sorprendentemente, también hay podencos que son muy tranquilos, como en el caso de Conga. Conga nació tranquilita, aunque después en los paseos se transforme o se transformaba. Ya no se transforma tanto porque ya sabéis, ya tiene una edad. También es habitual ver a podencos paseando tranquilamente con su dueño o incluso a mamás con carritos con bebés paseando con un podenquito al lado del carrito y se comporta como un santo. ¿Por qué? Porque es cuestión de educación, de trabajo. Entonces, claro, es algo para pensárselo. El podenco no suele ser un perro fácil. Conlleva mucha dedicación, mucho tiempo y te tiene que gustar realmente tener a un perro de estas características. Tienes que ser muy perrero. Vean los paticos. Qué agústicos están en su charca. ¡Ay, los paticos, los paticos! Ahí van los pececitos. ¡Ay, los pececitos! Los paticos en el agua, meneando su colita. Me ha pillado cantando. Puedo contaros unas cuantas cosas que no haría y que, sin embargo, son muy populares. Yo no le haría caso a los típicos remedios tipo cómo cansar a mi perro en 15 minutos. Si vas a tener un podenco, no haga estas cosas porque en 15 minutos lo máximo que puedes conseguir con un podenco es cargarlo más de energía aún. Un podenco necesita su tiempo, necesita su ruta, necesita su caña, su ejercicio diario. De la misma manera que la comida rápida hecha en 15 minutos es una bazofia, estos remedios de cansar a tu perro en un tiempo récord también es una bazofia. Otra cosa que no haría es darle paseos de menos de una hora. Un día que no puedas vale 40 minutos o una cosa así. Otra cosa que no haría sería abusar de los juegos con pelotas. Puede provocar más bien el efecto contrario. Puede hacer que tu perro se cargue más aún de energía y además que pille obsesión con ese juguete, obsesión con la pelota. Cosas que sí haría, pues ponerlo a buscar alimentos por casa. Quien dice alimento también dice objetos. Los podencos son excelentes rastreadores, eso ya se sabe de sobra, así que por qué no potenciarle su habilidad. Tu perro se cansará a la vez que se divertirá mucho buscando por casa, olfateando. Otra cosa que haría sería entrenar la educación, hacer que tu perro piense, mandarle cosas, entrenarlo también le cansa mucho mentalmente. Y por último mantenerle siempre los horarios de comida, de paseo, de salir a hacer pipí y caca, horarios de juego. Lo que viene siendo una rutina. Vosotros diréis pues vaya aburrimiento. Pues no, porque lo suyo es que tu perro sepa a la hora que va a salir. Otra cosa es que sepa dónde va a ir. Puedes variarle las rutas. Hoy lo he llevado a la playa, mañana lo llevo a la montaña. Y ahí va a estar la emoción para tu perro. Pero es muy importante que haya un orden en su día. Si eres muy perrero, como es el caso de Nuria y yo, nos da igual si es muy enérgico o si no lo es. Pero si eres una persona muy tranquila y te asusta o ves que no eres capaz de llevar un ritmo de vida con un perro de estas características, es ahí donde tu elección a la hora de adoptar es vital. Yo pienso que existe un perro para cada dueño. Los perros y los dueños se parecen. Si eres una persona muy activa, obviamente te van a atraer los perros muy activos. Y si eres una persona muy tranquila, te van a llamar la atención los perros tranquilitos. Párate un momento a pensar qué tipo de perro te gustaría tener. No me refiero a color, ni qué tipo, ni qué raza, sino me refiero a personalidad. Tienes que intentar buscar un perro afín a ti. Y esto se consigue preguntando, observando y paseando muchas veces antes de llevártelo a casa. Te vas a la protectora y paseas regularmente con ese perro que hayas elegido y así lo vas conociendo. Cuando el perro tenga cierta confianza contigo, se irá mostrando tal como es. Y ahí descubrirás si tu perro y tú sois aptos para convivir juntos. A veces nos dejamos llevar mucho por los sentimientos, no miramos nada de esto, nos encariñamos con el perro y el perro viene para casa. Pero tenéis que tener presente que un perro, en este caso un podenco, va a vivir una media de unos 14 años, 15 años incluso. De los cuales, en el caso de Rumba, 9 de ellos, 9 años de su vida, ha sido una perra con mucho nervio. Y poco más que contaros, voy a seguir aquí dándole pedales, a ver si bajo un poquito la barriguita. Pues nada chicos y chicas, hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!